¿Qué vinagotas? ¿Ustedes son fans de los aguacates como yo y de las mariposas monarca? Sabemos que puede escucharse como una conexión algo rara, pero tenemos un conflicto interno, ya que el pasado miércoles 21 de febrero, inspectores anunciaron que se encontraron una plantación ilegal de aguacates de unas 3 hectáreas ubicadas en el santuario de las mariposas monarca. Las mariposas monarca migran desde Estados Unidos y Canadá a bosques de pino y abeto, que crecen en la misma altitud que la producción principal de aguacates en México. Y al parecer es la primera vez que una plantación de aguacate afecta directamente a las mariposas monarca, que es un área natural protegida. En abril, oficiales encontraron cerca de 37 hectáreas de pinos que habían sido cortados en la reserva natural de Valle de Bravo para plantar árboles de aguacate. El problema es que al cortar los pinos, las mariposas monarca no tienen manera de resguardarse del frío, por lo que las llevaría a que murieran congeladas. Además de que ninguna de las mariposas que hacen el viaje vive para hacer un viaje redondo, por lo que los investigadores aún están estudiando cómo es que recuerdan la ruta. Y pues no es que nosotros seamos investigadores ni nada, pero pues quizás las maripositas recuerdan la ruta por los arbolitos que hay. Y vuela. Por otra parte, según expertos, han estimado que Michoacán, el estado donde está la reserva natural, pierde alrededor de 6.000 a 8.000 hectáreas de bosque a causa de plantaciones de aguacate. Sin embargo, otro punto importante a tratar en todo este asunto es que la plantación de aguacates ha empleado a miles de mexicanos, dándole a cerca de 100.000 familias, un sustento para vivir y una razón más para no emigrar en busca de una buena oportunidad. Ay, ¿ustedes qué piensan que ibu y nautas son del team aguacate o del team mariposa monarca? No sé qué hacer. Las dos cosas me gustan.